En Aguas de Lorca nos sentimos comprometidos con nuestros vecinos y nuestra ciudad. Alcanzar la satisfacción de nuestros clientes es nuestro objetivo. Tenemos la misión de prestar los servicios de abastecimiento de agua potable con todas las garantías sanitarias, un saneamiento sólido y moderno, así como un servicio de depuración de aguas residuales en el término municipal de Lorca, el segundo más grande de España. Aguas de Lorca. El valor del agua.